la doctrina de la sola escritura y los padres de la iglesia. Introducción. Este 31 de octubre se celebran ya 503 años de lo que se conoce como la reforma protestante. Tal suceso consistió en una búsqueda por regresar a la fe apostólica. También sería acertado decir que fue un intento de extraer de la iglesia aquellas doctrinas no bíblicas que fueron introducidas con el pasar de los años, y que ya a mediados del segundo milenio tenían a la iglesia sumergida en un oscurantismo lleno de vanas tradiciones, de superstición, corrupción e idolatrías alejándose completamente de la fe y piedad que deberían haberle caracterizado. La historia es bastante conocida, a inicios del siglo XVI y con el fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, el entonces Papa León X otorgó una venta de indulgencias, un documento a través del cual se les prometía a las personas la posibilidad de entrar libremente al cielo sin necesidad de pasar años en el purgatorio, pues ésta, supuestamente otorgaba la remisión de cualquier pecado, inclusive adulterio o hurto. Ante esta situación un monje agustino de la ciudad de Wittenberg, Alemania, de nombre Martín Lutero, estaba encolerizado con este asunto, ya que hasta hace muy poco había logrado comprender por medio del estudio de las escrituras, especialmente la pistola del apóstol Pablo a los romanos, que la justificación del hombre pecador y la remisión de pecados, no se obtenían por medio de sacramentalismos, penitencias, largas oraciones o peregrinaciones a Roma, sino que la justificación se obtiene solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo y su expiación vicaria a favor de los pecadores. Esta preciosa doctrina pasaría a ser conocida en los años siguientes como una de las cinco solas de la reforma protestante, la doctrina de la sola fide, solo por la fe. Aunque podemos decir que el punto principal que gatilló la reforma protestante fue la doctrina de sola fide, la verdad es que detrás de toda esta discusión se encontraba un asunto epistemológico, es decir, ¿cuál es la fuente de nuestra fe? ¿Cuál es la autoridad a la que debemos apelar en asuntos de fe y conducta? Para la iglesia católica romana habían por lo menos tres, el magisterio, la tradición y la Biblia, todas estas al mismo nivel. Antes de Martín Lutero, apelaba a que en primera y última instancia la mayor fuente de autoridad estaba en la escritura, y la escritura solamente. Para que el monje Agustín no se convenciese de que aquello que él había encontrado en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, era errado, debía probársele por medio de las escrituras, y no por medio de la tradición o el magisterio, los concilios y los dichos de los papas que en muchas ocasiones se han contradicho entre ellos. Por tanto podemos decir que principalmente detrás de toda esta discusión estaba la doctrina de la sola escritura, solo por medio de la escritura. ¿Y? ¿Qué es sola escritura? Definición y pruebas bíblicas. Podemos definir la sola escritura como aquella doctrina en la cual se considera a las sagradas escrituras como la única fuente infalible de autoridad en materias de fe y pedaz cristiana. Esto no significa negar la existencia de otras autoridades, como los queridos universales, la predicación de los ancianos de la iglesia, etc. sino que más bien afirma que todas estas fuentes de autoridad se derivan de las sagradas escrituras, y por estas, es que aquellas fuentes de autoridad deben ser juzgadas, ya que solo la escritura es de carácter infalible, al ser inspirada por Dios y por lo tanto libre de errores. La misma escritura hace mención de su autoridad única y máxima al momento de abordar las cuestiones de la fe y la piedad, he aquí algunos textos. Isaías 8 20 rv 1960 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Podemos observar aquí que el Señor habla a su pueblo por medio del profeta Isaías para dejar bastante en claro cómo han de juzgar cualquier cosa que dieren, o a cualquier tipo de persona, ya que los israelitas estaban siendo llamados a oír a encantadores y a divinos, ante esto el pueblo debía responder, ¿no consultaré el pueblo a su Dios? Otro texto que nos demuestra la máxima autoridad de la escritura es Hechos 17 11 rv 1960, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo en este contexto se encuentra en la sinagoga de Berea, que es en donde se reunían los judíos de aquel lugar, y al llegar ahí les expuso la palabra de Dios, sin embargo, los judíos recibían la palabra con solicitud, es decir con buena disposición o voluntad pronta, pero no lo hicieron sin pasar las palabras que Pablo les exponía aún siendo este un apóstol, por el filtro de las sagradas escrituras, así ellos podían asegurarse de que lo que Pablo les enseñaba era verdad. Está de más observar que a aquella forma de actuar de los bereanos se le consideró una muestra de nobleza, digna de ser imitada. También podemos encontrar otro ejemplo de este principio en un horra de Corintios 4 2.6 rv 1960, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. El apóstol llama a los creyentes en Corinto a imitarle a él y a Apolos en no pensar más de lo que está escrito, es decir, no pasar de los linderos de lo que está escrito, sujetar toda idea, opinión o pensamiento a lo que está escrito en las sagradas escrituras. Estos han sido unos pocos ejemplos de muchos que podemos observar en la escritura, de que esta misma posee una autoridad única e infalible a la que los creyentes debemos apelar al momento de debatir o juzgar doctrinas, es decir, que las escrituras son las que definirán lo que es verdad de lo que es mentira. Lamentablemente, a pesar de las muchas pruebas que la escritura misma nos provee acerca de su autoridad máxima, la iglesia católica romana ha intentado presentar muchos argumentos para convencer a los creyentes de que esta es una falsa doctrina, y uno de aquellos argumentos es que no hay pruebas en la historia de la iglesia, principalmente en los primeros siglos, de que los creyentes hayan creído en la sola escritura. Suelen, como es su costumbre, apelar a la tradición y a los escritos de los padres de la iglesia para probar tal punto, pero, ¿es esto verdad? Realmente carecemos de pruebas en las cuales podamos ver que los padres de la iglesia o los primeros cristianos apelaban a la escritura al momento de decidir sobre asuntos de fe y piedad. El propósito de este ensayo es demostrar mediante citas de los padres de la iglesia, que estos creían y enseñaban que las sagradas escrituras eran la fuente máxima de la verdad, y el medio a través del cual juzgar todas las cosas. I.1. Los padres de la iglesia y la sola escritura. En los primeros siglos de la iglesia neotestamentaria, y después del fallecimiento de los apóstoles, aquellos que quedaron bajo el liderazgo de la iglesia, muchos de ellos discípulos directos de los apóstoles, fueron de quienes hoy son conocidos como los padres de la iglesia, hombres que en su tiempo y contexto a pesar de sus errores y desviaciones doctrinales, procuraron mantener la pureza de la iglesia, tanto en el ámbito doctrinal como en lo referente a la piedad. Estos en muchas ocasiones se vieron envueltos en controversias de carácter teológico, debido al surgimiento de herejías ya desde el primer siglo, muchas de estas de carácter cristológico, otras abarcaban el asunto de la trinidad, y otras el asunto de quienes eran dignos de ser administradores de los sacramentos para su validez, entre ellas podemos mencionar algunas como, el gnosticismo, el docetismo, el modalismo, el marcionismo, el montanismo, el maniqueísmo, el donatismo y el arianismo, entre muchas otras. Por tanto la labor de estos hombres de Dios, sería proveer una defensa sólida frente a todas estas herejías, para así mantener la sana doctrina una vez dada a los santos y resguardar la unidad de la iglesia en la verdad. La pregunta es, ¿a qué apelarían los padres de la iglesia al momento de hacer apología de la fe cristiana? ¿Qué veían estos hombres como el pilar fundamental sobre el cual debería sostenerse nuestra fe? I.2. San Ireneo de León. Ireneo de León, fue un obispo de la ciudad de León de mediados del segundo siglo, discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, por lo que podría decirse que este obispo formaba parte de una sucesión directamente apostólica. San Ireneo se vio envuelto en medio de la controversia gnóstica del siglo II con todas sus variantes, y se convirtió en uno de los principales y más férreos defensores de la ortodoxia cristiana frente a estas herejías. Una de sus principales obras fue contra las herejías la cual estaba compuesta de cinco volúmenes, en los cuales Ireneo, describe las principales fuentes gnósticas, las refuta y ofrece una respuesta a partir, principalmente, de las sagradas escrituras. Podemos observar con claridad la visión que el obispo de León tenía de las sagradas escrituras y como éstas debían ser vistas como el origen de nuestra fe, el fundamento sobre el cual se erige, al respecto Ireneo dice, nosotros no hemos conocido la economía de nuestra salvación, sino por aquellos a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros, ellos primero lo proclamaron, después por voluntad de Dios nos lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento, un hurra de Timoteo 3 15, de nuestra fe. Es interesante notar que en esta cita, Ireneo da a entender que hay dos fuentes en las cuales se dio a conocer el Evangelio, una fue la proclamación oral del Evangelio, la que podríamos considerar como la tradición oral, y la segunda es la transmisión por escrito, sin embargo es de esta última y no de la primera, que San Ireneo dice que fue dada por voluntad de Dios para ser la columna y el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué podría darse esta diferencia en el punto de vista de Ireneo? Lo más probable que la razón sea que era menester que quedaran registros por escrito de la palabra de Dios dada a través de los profetas y apóstoles, a fin de que no quedase ninguna duda de cuál era la verdad dada por Dios, ya que los hombres, como es natural, a medida que transmitiesen el mensaje oral, lo más probable es que distorsionarían el mensaje, sin embargo agradó al Padre Celestial, evitar toda duda por medio de la palabra escrita, y que fuese esta la cual decida si el mensaje dado por un supuesto profeta, predicador, o tradición oral, se correspondía con el mensaje original dado por Dios. I.3. Tertuliano de Cartago. Otro padre de la iglesia es Tertuliano de Cartago, nacido a finales del siglo II, gran apologista y de una dialéctica implacable. A inicios del siglo III se escribió obras contra Marción, padre del marcionismo, una herergia que básicamente enseñaba un dualismo diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que la fe verdadera debía ser limpiada de todo vestigio del judaísmo, ya que esa religión y los escritos del Antiguo Testamento correspondían a un falso Dios. Poco y nada se sabe de las obras de Marcion ya que no sobrevivieron al pasar de los años, pero se puede hacer una reconstrucción a partir de las obras de Tertuliano. Él presenta una defensa de la fe en contra de Marcion en su obra Ad Marcionem. También fue uno de los primeros en sistematizar la doctrina de la Trinidad, la cual defiende en su obra contra Praxeas, dado que éste, refiriéndose a las relaciones entre los tres miembros de la Trinidad, enseñaba una especie de modalismo patripasionista, que básicamente se resumía en que, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eran tres manifestaciones de una sola persona, el único Dios. También escribió una obra contra Hermógenes, llamada Adversus Hermogenem. Hermógenes había estudiado y expuesto, apoyando sus conclusiones en pasajes de las Sagradas Escrituras, el problema de la creación del mundo y de las relaciones entre Dios y la materia, para concluir afirmando que Dios, principio del bien, no podía haber creado la materia que contiene en sí tanto mal y que ésta había existido Abba Eterno como la Divinidad. Al respecto, Tertuliano escriba en su obra contra Hermógenes, que la tendencia de Hermógenes pruebe aquello que de antemano está escrito, o, si no está escrito, que tema la maldición por ferida contra aquellos que se atreven a añadir o quitar. Podemos observar el rol que, para Tertuliano, tiene la escritura como la principal juez de las palabras de Hermógenes, Según Tertuliano, Hermógenes debía procurar hablar conforme a las Escrituras, si sus enseñanzas no se condecían con lo escrito en las Sagradas Escrituras, entonces debía enfrentarse ante la maldición que ésta profiere ante todos aquellos que tengan la osadía de añadir o quitar de ella. Hasta este momento podemos observar a dos reconocidos padres de la Iglesia, que a su vez, han sido importantes apologistas de la doctrina apostólica en los primeros tres siglos. Ambos concuerdan en que la Escritura es el fundamento sobre el cual debe basarse nuestra fe, y que toda doctrina para ser aceptada como procedente de Dios, debe ir en conformidad a lo que está escrito por inspiración divina. I.4. San Atanasio de Alejandría. El gran defensor de la fe en Nicena, el obispo de Alejandría se presenta como uno de los grandes héroes de la fe del siglo IV. Participó del concilio de Nicea en el año 325 d.C. y desde entonces fue enemigo acérrimo de los arrianos. El arrianismo fue una herejía condenada como tal en el concilio de Nicea, que debe su nombre a Alejandro a Río y en la cual se enseñaba que la persona de Cristo, no compartía sustancia con el Padre, es decir que Cristo no era Dios, sino más bien un ser inferior, la primera y más importante criatura con la cual el Padre creó todo lo que existe, y que se encontraba subordinada a él. San Atanasio pasó la mayor parte de su vida luchando por defender la cristología ortodoxa y, ¿por qué no decirlo? Bíblica. Al igual que como vimos con los ya nombrados padres de la iglesia, para Atanasio existía un fundamento sobre el cual debíamos discernir la verdad del error, es decir, las sagradas escrituras, al respecto dice, los escritos santos y divinamente inspirados son únicos y suficientes en sí mismos para dar a conocer la verdad, San Atanasio no deja un solo rastro de duda al respecto de lo que quiere decir los escritos santos y divinamente inspirados, sin duda tenía en mente las sagradas escrituras, y comenta que, sin necesidad de apelar ni a la tradición oral, ni al magisterio, sino que a las sagradas escrituras, es que podemos determinar lo que es verdad, ellas son las que para Atanasio y para nosotros, quienes creemos en la doctrina de sola escritura, son únicas y suficientes para decidir sobre aquellas cuestiones de la fe y la piedad. Conclusión. Hemos podido ver en las citas de estos tres reconocidos padres de la iglesia, que todos concuerdan en que las escrituras son la regla y el estándar de la fe, que son únicas y divinamente inspiradas, que añadir o quitar de ellas, implica maldición y que por tanto en la búsqueda de la verdad y la pureza de la doctrina, es menester consultar a las sagradas escrituras para que ellas determinen lo que hemos de creer. Así como con Ireneo, Tertuliano y Atanasio, podríamos mencionar muchos otros dichos de los padres de la iglesia que concuerdan en este punto, sin embargo creo que contemplar el pensamiento de estos tres grandes apologistas de la fe correspondientes al segundo, tercer y cuarto siglo, es suficiente para notar la unanimidad de este pensamiento en la época temprana de la iglesia. Por lo tanto, no tenemos razón para creer las mentiras de aquellos que dicen que el principio de sola escritura es un invento de los reformadores y que no tiene base en la historia de la iglesia. Podemos gozarnos en el Señor en que a través de la reforma protestante hemos podido recuperar esta doctrina que fue enseñada en las escrituras inspiradas por Dios, por medio de profetas y apóstoles, y fielmente sostenida por los cristianos y varones de renombre en la fe de los primeros siglos.